Música Sí, fíjate que nos da muchísimo gusto el haber podido apoyar a jóvenes de una asociación civil denominada Ecomonarca, esta asociación encabezada por dos jóvenes que de alguna manera han impulsado los temas de cultura, de deporte, de cuidado del medio ambiente, la verdad para nosotros es un gusto y miren ustedes lo que nos regalan, es correcto, pero además quiero confesarte que no fue tema fácil tampoco porque si bien es cierto queremos siempre brindarles los espacios a los jóvenes para mí fue muy 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 pertinente ver sus trabajos previos y ellos pudieron mostrar trabajos extraordinarios que sin duda me permitieron tomar la excelente decisión de abrirles el espacio Claro, primeramente quiero agradecer a Ecomonarca y a todos los muralistas que participaron la verdad es que nos regalan un escenario maravilloso siempre hemos cuidado en la Upatlautla un mejor entorno para nuestros jóvenes pero esto no solo va a ser para nuestros jóvenes sino para todos los que transitan por esta zona la verdad es que pues bueno pasan por aquí gente que va a Catzingo a diferentes puntos Nuestro más reconocimiento para todos ustedes de verdad porque sin duda hacen una labor mucho muy importante en la sociedad y que miren ustedes impacta demasiado esta barda hoy va a lucir unos extraordinarios murales que nos van a permitir por supuesto caminar a lo largo de esta barda y disfrutar de estos bellos murales ¡Gracias! ¡Gracias!